Las organizaciones grandes quieren silenciar a MrBeast de todas sus redes sociales solamente por el simple hecho de haber ayudado a las personas de bajos recursos en África a conseguir agua potable y al parecer esto se da porque ellos siendo una organización unida entre comillas pues dan a entender que ellos no querían ayudar a esas personas Hey, ¿qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Chicos, hace varios días habíamos hablado en este video que andaban cancelando a MrBeast por haber ayudado a más de medio millón de personas en África a poder conseguir agua potable ¿Y cómo lo hizo? Pues construyó 100 pozos de agua para todas esas personas que en realidad sí lo necesitaban y eso es algo de admirar y aplaudir porque ninguna organización grande o algún artista, algún famoso o algún millonario haya hecho antes Son una manada de malditos idiotas ¿Saben por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar Este es el primero de los 100 pozos que vamos a construir en este video ¡Cuidado! ¡Agua! ¡Diablos! Y si no has visto ese video pues te lo voy a dejar aquí arriba y justamente hablamos en ese video que había salido un crítico africano a decir cosas estúpidas Tanto así que dijo que los pozos en 2023 eran muy ofensivos Ey tú, eres un pozo, me ofendes cabrón Y también dijo que en lugar de haber hecho pozos, ¿por qué no hizo tuberías y tonterías así? Claro, como si él hubiera movido un dedo en hacer esto, ¿no? Y por tonterías como las que habló el bro, andan cancelando a MrBeast por el simple hecho de ayudar a las personas Porque como el mismo MrBeast dijo en ese video, si nadie lo va a hacer, entonces lo hago yo Sé que es raro que un youtuber tenga que hacer todo esto, pero alguien tiene que hacerlo y si nadie más lo hace, nosotros lo haremos Como pueden ver, de verdad cambia la vida de las comunidades donde los construimos Y como se lo dije en el video pasado y para mí es una tontería andan diciendo que MrBeast es el anticristo ¿Por qué se dice que MrBeast es el anticristo? Según la Biblia y las profecías, el anticristo será una persona influyente que mueva masas y que comienza a hacer buenos actos por la humanidad Y esto ha surgido a raíz de que el nombre de MrBeast se ha hecho tendencia en redes sociales porque además de haberle dado la vista a mil personas, de haber hecho que mil personas escucharan acaba de construir 100 pozos de agua en África lo que le dará agua a más de 500 mil personas y que todo esto lo habría hecho con la finalidad de obtener fama y dinero Ok, como oyeron a la chica, dicen que MrBeast es el anticristo por haber hecho que personas vean y que personas escuchen o que personas puedan beber agua potable como si él fuera un tipo de mago o un tipo de demonio con decir, hey, quiero que tú veas, pum, ya puedes ver hey, quiero que escuche, pum, ya puedes escuchar no men, así no porque se lo toman todo muy literal porque lo que hizo MrBeast simplemente fue pagarle a profesionales para que hicieran ese trabajo y en este caso de los pozos en África pues no hizo que los pozos simplemente aparecieran trajeron maquinaria, trabajadores y pues todos trabajaron para que todo eso sea posible y por el tema de que anda buscando fama pues su fama él ya se la ganó a lo largo de todo este tiempo y que todo esto se sustentaría porque supuestamente en las profecías el anticristo se va a hacer llamar la bestia y pues curiosamente MrBeast significa pues bestia y que si multiplicas 666 que es el número del diablo por 3 te va a salir 1998 que es el año de nacimiento de MrBeast ay no mames a ver 666 por 3 ay no mames ok eso para mi es una completa estupidez pero este tema no solamente quedó ahí porque no solamente se quejó el crítico africano sino también se empezaron a quejar organizaciones como Face Africa que vendría a ser una organización que se dedica a generar el cambio y conciencia sobre el problema del agua potable en todo el África pues justamente la fundadora de esta organización Face Africa llamada Sarankaba Jones pues dijo lo siguiente he estado haciendo esto durante 15 años y de la noche a la mañana aparece esta persona que resulta ser una figura masculina blanca con una plataforma enorme y de repente recibe toda la atención hey eso es racista por favor no menosprecies a la gente blanca ok hablando en serio la fundadora de esta organización se sintió indignada porque llegó MrBeast de la noche a la mañana dice ella a construir esos pozos y se llevó toda la atención y toda la fama por haber hecho eso fama que al parecer quería ella por todo este tiempo que estuvo tratando de hacer lo mismo pero ojo solo quedó en tratando ya que MrBeast pudo hacer algo que organizaciones a lo largo de todo este tiempo no pudieron hacer o mejor dicho no quisieron hacer pero después de haber dicho todo esto la misma fundadora de Face Africa salió a decir lo siguiente gracias MrBeast y a su comunidad global por su acción y defensa de la crisis del agua potable y de los muchos temas que han apoyado con su plataforma de influencia bueno era lo mínimo de esperarse ¿no? al menos agradecer después de que te cagaste encima bueno en fin bueno y como se los dije al inicio las organizaciones grandes quieren silenciar a MrBeast por haber hecho eso ya que dejó expuestos la corrupción y la inutilidad del gobierno y de la ONU que es una organización que lleva muchísimos años de ser fundada y prácticamente no ha hecho nada para generar un cambio la ONU pide que MrBeast sea cancelado de todas las plataformas digitales el mundo está de cabeza el que hace el bien ahora es castigado y MrBeast al construir estos pozos pues ha despertado la ira de toda esta élite y de las organizaciones haciendo que aparezcan estos críticos como el que vieron en el video pasado que solamente tratan de desprestigiar todo lo que está haciendo MrBeast diciendo que MrBeast lo único que busca es tener dinero y fama pero ojo eso está muy bien ¿no? porque estamos haciendo famosa a la persona correcta una persona que en realidad si está haciendo un cambio en el mundo así que por favor no se sorprendan si escuchan a un crítico o algún otro youtuber o algún influencer decir cosas malas de MrBeast ya saben que simplemente están siendo comprados para poder desprestigiar su imagen y justamente es por eso que la élite ve a MrBeast como una amenaza ya que con tan solo 25 años y con poco presupuesto entre comillas porque creo que se gastó como 2.5 millones de dólares pues que salieron de su bolsillo pues hizo algo que la UNICEF con más de 25 mil millones de dólares de presupuesto al año pues no hizo ya que esas organizaciones en lugar de ayudar con todo el presupuesto que tienen pues simplemente buscan enriquecer sus bolsillos pero esto como se lo dije en el video pasado pues MrBeast se lo veía venir ya sé que me cancelarán porque subí un video ayudando a la gente y para hacerles 100% claros no me importa siempre usaré mi canal para ayudar a la gente y tratar de inspirar a mi audiencia a hacer lo mismo así que por favor dejen de criticarlo y si lo vas a criticar entonces hazlo tú yo lo único que puedo decir es que no dejemos que la élite siendo minoría cancele o llegue a silenciar a MrBeast así que comenta y dale like a todos sus videos síguelo en todas sus plataformas para que este movimiento que genera MrBeast no sea silenciado porque en sí él vendría a ser la única persona que verdaderamente está interesado en ayudar a los más necesitados alguien tiene que hacerlo y si nadie más lo hace nosotros lo haremos así que chicos me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan en los comentarios los voy a leer a todos pero bueno chicos en fin yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí espero que les haya gustado se hayan entretenido ya saben que si fue así no olviden dejarle su like comentar y suscribirse si son nuevos ya saben que si encuentran a un tiktoker alucin, cricoso o algún tema polémico que quieren que les explique etiquetenme a ver si les sacamos videíño y ya saben que si el video les dio cringe a los incomodó para relajarlos tenemos a la cajita así que bueno chicos eso sería todo por mi parte y nos vemos en un próximo video ya saben no olviden bañarse hagan sus tareas y conmigo sería hasta la próxima chicos chao chao chau